Las autoridades de la Alcaldía de Cuauhtémoc siguen demostrando indolencia ante los problemas que aquejan a la población. En Tlatelolco, como en otras zonas de la demarcación, urge mejorar la seguridad, pero las autoridades ya saben, les vale un cacahuate. El Comité Ciudadano Tlatelolco reveló la inseguridad que vive todos los días y a cualquier hora en calles aledañas, andadores y estacionamientos. Un foco rojo que han denunciado a la Alcaldía Cuauhtémoc y sin respuesta alguna es el abandono del exhospital del Issste Gonzalo Castañeda, ubicado en Egedos, Norte y Lerdo, pues oficialmente el edificio dejó de funcionar el 9 de septiembre de 2011. Un dictamen de protección civil había alertado sobre un posible colapso del inmueble, pero actualmente es hogar de personas en situación de calle y guarida de delincuentes. Los vecinos deducen que esta situación ha provocado delitos como robo de autopartes, asalto a transeúntes y desmantelamiento de vehículos particulares. Lo más preocupante, dicen los residentes de Tlatelolco abordados por Grupo Imagen, es que frecuentemente hay robo a casa habitación e invasiones a departamentos con las familias y adultos mayores que viven solos y calificaron la venta de drogas de cínica. Enlistaron algunos puntos que consideran peligrosos como la estación del Metrobús Manuel González, Insurgentes y Egedos Norte, Colonia Guerrero y Buenavista, así como la Glorieta Cuitláhuac. Pero dentro de los condominios, el riesgo se percibe en los edificios Tamaulipas, Chihuahua, Campeche, Yucatán, Zacatecas y Veracruz. El 7 de octubre pasado, en un video grabado por cámaras de seguridad, se observa que en menos de 15 segundos, una mujer fue agredida por el cuello por un sujeto haciéndole una llave china y despojándola de su celular cuando transitaba frente al edificio Veracruz. Para Grupo Imagen, Atalo Mata. Otón. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.